¿Qué es el patrimonio histórico mueble del Ministerio de Defensa? Compuesto por todos aquellos objetos que han utilizado y utilizan para realizar sus labores. Yo quería destacar, digamos, como dos ideas fuerza de la ponencia, por una parte la variedad del patrimonio, porque al fin y al cabo la institución militar toca todos los tipos del saber, desde medicina, farmacia, armamento, vehículos, etc. Por una parte la variedad y luego, bueno, pues lógicamente la riqueza en cuanto a armamento, equipo, uniforme, pues digamos que se da por supuesta, pero sí que hay un aspecto que es, digamos, poco conocido, pero sí que hay que resaltarlo, es la importancia del patrimonio histórico relacionado con la técnica y la industria, porque en realidad, es decir, gran parte de las funciones de las fuerzas armadas, pues están íntimamente ligadas a la tecnología y por tanto ese patrimonio ahí está dispuesto para todos. Gracias.